Buenas tardes, empezamos hoy a ver un tema relacionado con las soluciones. ¿Qué son las soluciones? La solución es la mezcla de dos o más compuestos. Hay diferentes tipos de mezclas. Hay mezclas homogéneas, o sea, aquella que es una sola fase. Por ejemplo, se disuelve agua, se disuelve sal en agua o azúcar en agua. Esas son soluciones que dan una sola fase, o sea, es una solución homogénea. Pero también existen soluciones heterogéneas en las cuales nosotros vemos dos o más fases. Por ejemplo, cuando mezclamos aceite y agua. Vemos que el aceite no se solubiliza en el agua bien, queda formando como dos capas. Y si se agita, pues se ve una solución turbia. Allí normalmente nosotros este tipo de solución le llamamos soluciones heterogéneas, cuando vemos más de una fase. Y hay unas soluciones que llamamos soluciones coloidales. Las soluciones coloidales son soluciones en las cuales el tamaño de la partícula no es tan pequeño como para estar disuelto en una solución homogénea. ¿Sí? Ni tampoco tan grande como para decir que es una solución heterogénea. Entonces le llamamos soluciones coloidales. La siguiente se relaciona con soluciones. Las soluciones pueden ser de tres clases. Soluciones insaturadas, soluciones saturadas o soluciones sobresaturadas. Las soluciones, recordemos, es cuando tenemos una mezcla de dos o más componentes. Pero cuando tenemos una sustancia que se disuelve, que esa sustancia llamamos soluto. Y la sustancia que contiene ese soluto lo llamamos solvente. Como ejemplos tenemos, como solutos, por ejemplo, en estos ejemplos tenemos sal, soluto, agua, solvente. Si nosotros mezclamos sal en agua, podemos obtener una solución insaturada. O sea, todo el soluto, o sea, la sal se disuelve o podemos tener una solución completamente saturada. Cuando el soluto y el disolvente entran en equilibrio. Es decir, el disolvente no es capaz de disolver más cantidad de soluto a una temperatura dada. Entonces, a esa temperatura, digamos 25 grados centígrados, hay una cantidad de esa sal que se disuelve en agua. Esa cantidad que es capaz de disolver el agua. Esa cantidad de sal, sí, y se disuelve totalmente. Es decir, que no queda, que queda totalmente disuelta. O sea, no queda sobre, ni queda sustancias por disolver, ni queda sustancias o sal que todavía no se ha disuelto. Esa solución llamamos soluciones saturadas. Pero tenemos otra situación que es la disolución, las soluciones sobresaturadas. Que es cuando yo caliento esa solución de sal y agua. Y en ese caso el agua, al aumentar la temperatura, es capaz de disolver más sal. Si calentamos el agua, subimos la temperatura y es capaz de disolver mucho más la cantidad del soluto. En este ejemplo que estamos dando de sal en agua, es capaz de disolver esa cantidad de agua. Es capaz de disolver más sal a una temperatura más alta. Y las soluciones coloidales son aquellas soluciones, como ejemplo, que llamamos como el caso de la leche o los jugos. Las soluciones coloidales son ejemplos dados como leche y jugos. Normalmente uno ve una solución en la cual tiene un determinado color. Las partículas no se separan, tampoco se disuelven totalmente. Esas se llaman soluciones coloidales. Bueno. Bueno. Vamos a continuación a hablar de la concentración de disoluciones. La cantidad de soluto o masa de soluto disuelta en una determinada cantidad de masa de una solución la llamamos porcentaje de masa. ¿Qué es porcentaje de masa entonces? Porcentaje de masa es la relación o es igual a la cantidad de masa de soluto sobre la masa de la disolución multiplicado por 100. Entonces tenemos que el porcentaje de masa de un soluto es igual a la masa del soluto dividido por la masa del soluto más la masa del solvente, como lo vemos en la diapositiva. Como ejemplo tenemos nosotros que preparamos una solución en la cual disolvemos 100 gramos de hidróxido de sodio en 200 gramos de agua. La masa del soluto es igual a 100, en este ejemplo. La masa de la solución será igual a 100, que son los 100 gramos de hidróxido de sodio, más los 200 gramos de agua. Eso da un total de 300 gramos de solución. Por consiguiente, el porcentaje de masa de hidróxido de sodio será igual a 100 dividido por 300 multiplicado por 100, que es igual a 33.3. Un ejercicio que podemos ver que ustedes pueden realizar es el siguiente. Por ejemplo, ¿cuál sería el porcentaje de KCL, o sea cloruro de potasio, en una solución de 200 gramos, que contiene 40 gramos de cloruro de potasio? Porcentaje en volumen es otra forma de expresar la concentración de un soluto en una solución. En este caso tenemos que el porcentaje en volumen se expresa como el volumen del soluto dividido por el volumen de la solución multiplicado por 100. Bien, como ejemplo, tenemos 50 mililitros de alcohol en 150 mililitros de agua. El volumen del soluto, en este caso el alcohol, es igual a 50 mililitros. Y el volumen de la solución, que es la suma del volumen de alcohol más el agua, es igual a 50 mililitros de alcohol más 150 mililitros de agua, que es igual a 200 mililitros, que es el volumen total de la solución. Por tanto, el porcentaje de volumen de alcohol en esa solución sería igual a 50 mililitros de alcohol sobre 200 mililitros de la solución, volumen total, multiplicado por 100, lo cual nos da un valor de 25%. Concentración molar. La concentración molar es otra forma de expresar la concentración de un soluto en una solución. La molaridad M, mayúscula, se define como el número de moles N sobre el volumen total de la solución, en litros. Ejemplo, una solución 2 molar de HCL, quiere decir que son 2 moles de HCL disueltos en un litro de solución. Un problema sería para que quede claro el concepto de molaridad es el siguiente. ¿Cuál es la molaridad de una solución que contiene 80 gramos de hidróxido de sodio, NOH, en 500 mililitros de una solución? Primero calculamos el número de moles de hidróxido de sodio. El número de moles de hidróxido de sodio es igual a 80 gramos, que es el peso del soluto, en este caso hidróxido de sodio, dividido por el peso molecular o masa molar del hidróxido de sodio, que es igual a 40 gramos por mol. Por consiguiente, 80 gramos dividido por 40 gramos por mol, me da un valor de 2 moles. O sea, el número de moles de hidróxido de sodio en nuestro soluto es igual a 2 moles. Por consiguiente, la molaridad sería igual a 2 moles de hidróxido de sodio en dividido por 0.5 litros, lo cual nos da igual a 4 moles por litro. Eso quiere decir que la molaridad M del hidróxido de sodio, NOH, es igual a 4 molar. Decíamos hace un momento que la concentración la podemos expresar, la concentración de un soluto en una solución la podemos expresar como molaridad. Decíamos que molaridad es igual al número de moles del soluto dividido por el volumen de la solución. En este ejercicio vemos que hay una pregunta, dice, ¿cuál es la molaridad de una solución de cloro que contiene 100 gramos de cloro en 500 metros de agua? Primero tendremos que calcular el número de moles del cloro que hay en 100 gramos y dividirlo por el volumen total de la solución. Que en este caso estamos hablando que corresponde a 500 mililitros, en este caso del agua. Están disueltos en 500 metros de agua. Otra forma de expresar la concentración de un soluto es en partes, las partes por millón. ¿Qué son partes por millón? Partes por millón corresponde a los miligramos de un soluto dividido en un litro de solución. Es decir, es el número de miligramos de soluto que están contenidos en un litro de solución. Como ejemplo, si nosotros tenemos 2.5 miligramos de iones de calcio en una solución de 0,4 litros, entonces las partes por millón de calcio serían igual a 2.5 miligramos de calcio sobre 0,4 litros, lo cual da que es igual a 6.25 partes por millón. Recordemos que las partes por millón son los números de miligramos de soluto por litro de solución. Normalidad. Normalidad es otra expresión que nos permite determinar o expresar la concentración de una solución, particularmente de soluciones ácidas o soluciones alcalinas. La normalidad se define como los equivalentes gramos de soluto por litro de solución. Entonces, si nosotros tenemos como equivalente gramo de algunas sustancias conocidas, por ejemplo, una base, o sea, hidróxido de sodio, que la cual tiene un peso molecular de 40 gramos por mol. Esa es su masa, su masa molar. El peso equivalente, equivalente gramos, de una sustancia como una base, como el hidróxido de sodio, es igual al peso molecular, o sea, 40 gramos, dividido por el número de hidróxilos. Vemos que la molécula, en este caso, de hidróxido de sodio, tiene un solo OH. Entonces, sería el peso molecular dividido sobre uno, lo cual dice que el peso equivalente es igual a 40 gramos por equivalente. El ácido clorhídrico, HCl, es una sustancia que contiene un solo hidrógeno. El peso molecular es igual a 36 gramos por mol. Por consiguiente, el peso equivalente, es importante tener en cuenta que el peso equivalente, en este caso, es igual al peso molecular por el número de hidrógenos. Pero como el número de hidrógenos, el HCl es 1, entonces el peso equivalente sigue siendo igual a 36 gramos por equivalente. Los equivalentes gramos de sustancias conocidas, de algunas sustancias conocidas. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, H2SO4. Esta sustancia tiene dos hidrógenos. El peso molecular es igual a 98 gramos por mol. Recuerden que el peso molecular es la suma de todas las masas, las masas atómicas que tenemos de los diferentes elementos que conforman la molécula. Entonces, el peso molecular es igual a 98 gramos por mol. Y el peso equivalente es igual al peso molecular dividido por 2. ¿Por qué por 2? Porque el ácido sulfúrico, de acuerdo a su fórmula molecular, tiene dos hidrógenos. Entonces, el peso equivalente es igual a 46 gramos por equivalente. O sea, 98 dividido por 2. El ácido fosfórico, H3PO4, es un ácido que tiene tres hidrógenos. El peso molecular es igual a 98 gramos por mol. Y su peso equivalente será igual al peso molecular, o sea, 98 dividido por 3, lo cual es igual a 32.7 gramos por equivalente. Como ejemplo de normalidad tenemos el siguiente. Dice, calcular la normalidad de una disolución de HCL, ácido clodídrico, que contiene 100 gramos de soluto en 3 litros de disolución. Como dato, el peso molecular del HCL es 36.5. Entonces, recordemos que el peso equivalente del HCL va a ser igual al peso molecular dividido por el número de hidrógenos. Y esta molécula tiene un solo hidrógeno. Entonces, como respuesta tenemos que la normalidad es igual al número de equivalentes de HCL, equivalentes gramos, dividido por los litros de disolución. Entonces, el equivalente de HCL, que es igual al peso molecular por el número de hidrógenos, es igual a 36.5 dividido por 1, o sea, es igual a 36.5. Entonces, el número de equivalentes en 100 gramos de HCL, será igual a los 100 gramos de HCL, que me dice el problema, dividido por 36.5, que es el peso equivalente gramos del HCL. Al hacer la división, nos da que es igual a 2.7. Por tanto, la normalidad es igual a 2.7 equivalente, dividido por los litros de la solución, que en este caso es igual a 13, lo cual me daría 0.9 normal. O sea, son 0.9 equivalentes gramos por litro de solución. A continuación, veremos el concepto de ácidos y bases. Los ácidos son sustancias que, por su naturaleza, ellos ceden o se disocian dando un protón de hidrógeno, como vemos aquí en la ecuación, da HA, que es un ácido, da un protón, o sea, H+, más A-, ¿sí? O sea, da los iones de hidrógeno, H+, más el otro ión, en este caso, el anión A-, y estos están en equilibrio. Entonces, siempre que coloquemos un ácido, y si son ácidos particularmente débiles, ellos van a estar en equilibrio. O sea, una parte del HA está en una forma sin disociarse y otra parte se disocia para dar H+, y A-, el pH, una solución ácida, ¿cómo se define? El pH, una solución ácida, se define como menos el logaritmo de H+. ¿Qué es el pH? El pH es una variable, un parámetro que mide la concentración, en este caso logarítmica, de la concentración de H+. Entonces, en este otro vemos un ejemplo, vemos el ejemplo, vemos, por ejemplo, que el ácido acético se disocia, da un ión de hidrógeno H+, más un anión acetato. Y el ácido carbónico, que tiene dos hidrógenos, se disocia inicialmente, y da un H+, más un anión HCO3, menos que llamamos bicarbonato. Las bases es un concepto también que tenemos que tener en cuenta, o sea, sustancias ácidas y sustancias básicas. Las sustancias básicas se caracterizan porque tienen, ellas dan en solución, dan iones hidroxilos. Aquí vemos, por ejemplo, la solución de NOH. Una solución de NOH da en solución en agua, por ejemplo, se disocia, me da un cation de sodio y me da un anión hidroxilo. Y el amoníaco, en la parte inferior, vemos que también se puede estar en equilibrio, está en equilibrio, o sea, se disocia y me da a cationes, en este caso, NH4, más, más iones hidroxilos o H-, menos. Estas sustancias que originan en soluciones acuosas, iones hidroxilos, se llaman sustancias básicas o también alcalinas, según la definición del señor Bronston y Lowry. Igual que pasaba en el caso anterior con las ácidas, que son sustancias que nos dan iones H+, y una anión. Esas sustancias básicas o alcalinas y las sustancias ácidas que acabamos de mencionar en solución y de acuerdo a la definición del pH, ¿sí? O anteriormente, como vimos el caso de las sustancias alcalinas, P-O-H, o sea, menos el logaritmo de la concentración de iones hidroxilos, las podemos colocar en una escala, en una escala que llamamos la escala de pH. Nosotros vemos que en el punto central pH 7 corresponde al agua. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pH y el P-O-H, o sea, concentración de hidrógenos, concentración de hidroxilos, O-H, son iguales, están neutralizados. Es la posición neutra. Abajo, en la parte inferior, dice neutral, o sea, es una solución neutra. Si nos movemos hacia ese lado derecho, vemos en toda la escala de las sustancias que llamamos alcalinas o básicas. Por ejemplo, encontramos la sangre que tiene un pH ya más alcalino, está por encima de 7. Algunas tabletas que son tabletas para el caso de la soda, la soda, por ejemplo, que uno a veces toma para manejar la acidez estomacal, pues esa soda tiene ya un pH en este caso de 9. Y si nos movemos más arriba, encontramos el jabón que también tiene pH alcalinos de 12, etc. Y las sustancias de aseo pues tienen pH bastante alcalinos, pH 14. Por debajo, al lado izquierdo de la tabla, encontramos nosotros, sí, que hay sustancias que tienen en la escala de pH por debajo de 7, digamos 6. El ejemplo que vemos allí en el caso de la leche, un café tiene un pH de 5. Cada vez que nos tomamos un café en una cafetería, realmente estamos tomando una solución ligeramente ácida, tiene un pH por debajo de 7. El jugo de tomate tiene un pH también ácido. El vinagre también tiene un pH ácido, más ácidos de 3. El limón, sí, el limón da un pH ácido de 2. Y la acidez que nosotros tenemos en el estómago, la acidez estomacal, o sea, el ácido clodídico que tenemos a nivel en el estómago, alcanza niveles de pH por debajo de 2, cercano a 1, inclusive. O sea, que encontramos una gama de sustancias ácidas que tienen pH por debajo de 7 en solución y sustancias básicas o alcalinas que tienen un pH por encima de 7, que va hasta valores de 14. Miren que la escala de, observen que la escala de pH es una escala que va de 0 hasta 14. En esta diapositiva vemos una, iniciando en la parte superior de la diapositiva es pH más pOH. Recuerden que el pH es menos logaritmo de la concentración de H más. POH es menos logaritmo de la concentración de hidroxilos o H. Si nosotros sumamos los dos valores pH más POH esto al final da igual a 14 que es la escala total que tenemos para la definición de pH. Si tenemos ácidos fuertes como vimos hace un momento o sea, como el limón el ácido clorhídrico etcétera el mismo jugo de tomate vamos a tener ácidos fuertes como el clorhídrico vamos a tener valores de pH de 1 a 3 algunos ácidos débiles como el caso de algunas frutas el caso mismo de algunos jugos pues tienen pH de 4 a 6 y el punto neutro recordemos el punto neutro es pH igual a 7 que eso correspondería al agua pura en este caso este es un agua totalmente pura o sea el agua pura tiene un pH de 7 es neutro si nosotros tenemos ahora una solución de bases débiles es decir algo de de bicarbonato de sodio cualquiera de estas bases débiles que son conocidas estas polvos para hornear por ejemplo que son normalmente sales de bicarbonato en solución ellas dan un pH ligeramente ya básico están entre 8 a veces 9 10 cuando son más fuertes llegan a ser 11 y cuando son fuertes llegan a alcanzar valores de pH igual a 12 hasta 14 como sería el caso ya de soluciones muy alcalinas muy básicas como el caso del hidróxido de sodio el NOH ahora es importante si yo tengo un pH igual a 8 como la suma pH más pH es igual a 14 por consiguiente el pH es igual a 6 ¿por qué? pH más pH debe igual a 14 o sea pH igual a 8 más el pH que vale 6 da igual a 14 ahora si el pH vale 4 el pH ¿cuánto valdrá? valdrá 10 o sea para mantener la ecuación que mencionamos arriba pH más pH igual a 14 pH igual a 4 más pH igual a 10 entonces da igual a 14 lo cual quiere decir que si yo conozco el pH yo conozco por diferencia el pH si yo conozco el pH automáticamente conozco el pH ¿cómo? simplemente lo resto el valor de 14 si yo tengo un pH igual a 4 quiere decir que a 14 le resto 4 que me da 10 entonces quiere decir que el pH vale 10 cuando yo tengo un ácido y una base y las dos se neutralizan ¿qué quiere decir neutralización? neutralización quiere decir que las cantidades de moles del ácido se reaccionan con una cantidad de moles de hidróxido de sodio en este caso iguales como en el caso del hidróxido ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio NOH entonces yo tengo una mol de ácido y una mol de hidróxido de sodio ácido más base reaccionan los dos y me dan una mol de agua obsérvense que en este caso el hidróxido del ácido clorhídrico ha reaccionado con el OH del hidróxido de sodio NOH y me forma una molécula que es H2O que el agua es neutra o sea pH igual a 7 y me forma la sal recordemos que en la neutralización entonces en esa reacción básica en esa reacción fundamental cuando yo hago una reacción de ácido más base me va a dar siempre agua y una sal ácido más base me da agua y sal aquí en este ejemplo 0.5 moles de HCL más 0.5 moles de hidróxido de sodio me dan 0.5 moles de agua más 0.5 moles de sal de clorhídrico de sodio obsérvense que el HCL tiene 0.5 moles quiere decir que el pH es menos de 7 y el NOH tiene un pH mayor de 7 el uno es un ácido el otro es una base cuando los dos reaccionan me dan un pH igual a 7 ese es el punto equivalente en este caso hemos reaccionado iguales cantidades o iguales equivalentes gramos de ácido más unos iguales equivalentes gramos de base me van a dar una total neutralidad las dos iguales equivalentes de ácido más iguales equivalentes de base me van a dar agua y me van a dar la sal ¡Gracias!